Pues, ahora sí Ahora sí que sí Final, final, final De los finales No me falta nada más que hacer que yo sepa Seguro que hay cosas optativas por ahí que me haya perdido No lo descarto Pero he abusado de bastantes muebles Y estoy razonablemente orgulloso por ello Ahora voy a por la gema esa Voy primero hacia abajo Y luego a por la gema misteriosa Un último Jason Suficiente, perfecto Buen trabajo Luigi Vamos ahora A morir por el fantasma Porque será Big Bu el jefe, ¿no? O sea, o el rey Bu, como siempre O sea, es el que vimos cuando vimos a Mario Hay algo así La gema del cementerio Tengo que regar la planta otra vez Voy al cementerio No veo por qué no En la tubería Bueno No veo Todo sea por mi dinero O sea, honestamente Hemos venido aquí a lucrarnos Y no sé por dónde se iba Esperar Efectivamente Por aquí abajo Como ya suponía Totalmente O sea, mejor que coja agua ¿Hace falta regar la planta? No, ¿eh? Es una tubería por lo visto En el propio cementerio Era así Vale ¿Aquí hay una tubería? ¿Os referís a este sitio? Ah, ¿esta tubería? Que extraño que no abusara de ella Luigi Ah, es roja Esta ya tenía Pensaba que iba a ser diamante dorada De esa No ha merecido la pena Luigi, sin embargo Ha descubierto su nueva afición Luigi Ya sabes lo que hacer No, Luigi Eso es Buen trabajo Vámonos de aquí Fantástico Pero bueno Pensaba que iba a ser un diamante De los grandes Siento que he perdido un poco de tiempo Aunque a la vez Es dinero Pero a la vez Esperaba Esperaba que a lo mejor Fuera mejor Esperaba que fuera más grande Honestamente me siento un poco defraudado Pero bueno Más o menos pillaba de camino La verdad es que no ¿Dónde estoy yendo? Al sótano Vale Ahora sí Ahora sí Vamos para abajo Ah, mierda Estúpido sótano Vale Vamos ¿Cómo puedo pasar por la puerta De los pinchos explosivos Sin perder vida? Fantástico Vale Esto parecía más recto Final Esto está cerrado Ah, tengo la llave ¿No? ¿Tengo la llave? Sí Sí me pienso que los pinchos No hace falta una llave Para abrir los pinchos No tiene sentido Ahora sí Jefe final probablemente Esperar Que es un momento importante ¿Ves abriendo la puerta Mientras lo llegue? Porque ya sabemos Que le vas a echar Todo el cuento del universo No parece tan importante La puerta Es cierto que tiene Un león En el pomo Pero por lo demás O sea, parece un poco Escuchimizada de hecho ¿Qué clase de última habitación Es esta? Tiene que haber unas escaleras O algo Que lleven hasta aquí Y yo qué sé Antorchas en los lados La cabeza de algún enemigo Del que esté en la habitación Esta a lo mejor clavada En una estaca En el suelo Pero no Una habitación así Genérica Un poco triste Honestamente No me han visto Como siempre son buenos Ignorando a Luigi ¡Uh! Mereció la pena Muchas gracias Seguid a lo vuestro Con vuestros rituales Satánicos O lo que sea Yo voy a lucrarme O sea, para eso hemos venido Que Mario Que Mario Que por cierto Que te quedes ahí Sabes Que ya nos encargamos nosotros ¿Puedo apagarle la antorcha? ¿Se va a ofender? Dame dinero por lo menos ¿Podemos? Una última para el camino ¡Uh! Lámparas ¿Eh? ¿Mario? Ya ni me estoy escondiendo Quieres un poco de agua ¿Eh? ¿Agua? ¿Alguien? Han llegado los bomberos Ah Buenas Ahora O sea No te des la vuelta Sabiendo No te des la vuelta De repente Sabía que estabas ahí No he hecho más que llamar la atención No No sorprendes a nadie No te hagas No te hagas Que aquí Más malote que nadie Podría pasarme horas y horas Contemplando mi cuadro de Mario Eso es lo que dicen las bellas Eso que dicen que las bellas artes Es cierto Quienes tienen mucha sensibilidad Son los que saben apreciarlas de verdad La forma en la que Suplicas que te ayuden Mario Me encanta Quizá porque aún me acuerdo del daño Que me hiciste en su día Te venció en Mario Kart Te tiró una concha azul Cuando ibas en primera posición o algo Eres un personaje del Mario Kart Doble Dash O sea Puede ser Doble Dash es Previo a este juego probablemente Ahora hablando en serio ¿Quién se va a creer de verdad Que las mansiones Se van Que las mansiones se van dando por ahí Como premio de un concurso Que tontería Pero a vosotros dos Que os daban de pequeño Sopa o va Pero le mandaste eso a Luigi Gorra verde Pocas más características Que le definan Comparándolo con Mario Un poco más alto Tu hermano vino hasta aquí Para acabar convertido En un cuadro Estreme ¿Me estás hablando a mí? Pensaba que estabas hablándole a Mario O a tu monólogo interno O a tu gorra Que parece un diamante Y no me importaría cogerla Estremebundo Ahora que lo pienso Mario Se trae muy solito Necesito un cuadro Necesito un cuadro de Luigi también Así que mi galería Así mi galería estará completa Ja 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 Tú no me das miedo Pamplinas Lo que me aterra Eres asuncionalmente Estres mil que llevas en la espalda Dicho eso invento Pero soy el rey de los reyes Y como monarca de los buques hoy No temeré Artilugio Quita polvo alguno No eres Te 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 pensaba más grande No sé por qué No impones demasiado No si la gorra de diamantes la quiero La especie de corona de diamante gigante No me importaría Tengo que decirte que me horroriza la forma En que En que En que te has tragado A mis súditos Y ahora que lo pienso No los hemos dejado todavía Convertidos en cuadros A lo mejor teníamos que haberlo hecho No vaya a ser que por algún motivo Pueda liberarlos Ni te pienses que voy a salir huyendo Voy a luchar contigo Como un auténtico buh De hecho Si se libraron de los cuadros ¿Qué les impide librarse de los cuadros ahora? Va Vete con tu hermanito Que te espera en el cuadro Ja 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 Buen efecto de cámara Bowser Bowser ¿Tú qué haces aquí? Vale Me están Qué irónico Es Mario 64 Ah mira Estamos en el tejado ¿Qué hace Bowser? ¿Qué hace Bowser? Buenas Por algún motivo Usa su propio fuego contra él No creo que sirva ¿Verdad? Hola No habrá ningún fantasma de agua por aquí Creo que tienes un problema de ordo del estómago Vale Ya sé lo que hay que hacer Eso va a explotar Eso va definitivamente a explotar Ouch Oye Pensaba que No he visto su sombra Vale Tira las bombas otra vez Un día de estos Cuando te venga bien Uhhh Qué miedo Uh Vale Eso es peor Escondámonos como un valiente Oye Te ha explotado eso Debería afectarte por lo menos De alguna forma Esto no funciona No absorbas Tengo que escupirlas No Tendré que absorberlas Tiene que ser la única Bueno he muerto He guardado antes de esto ¿No? Porque algo me dice que no va a salir bien Intentaré absorber las bombas Es lo único que tiene lógica Un nuevo universo de Mario y Luigi No corras hacia ellas Que vas a Reventar algo Coge La mina Tengo que pegarme Pegarme a la mina Pensaba que tendría un poco más de poder de succión Vale Tengo que pegarme a la mina Por eso no lo estaba cogiendo antes No corras No corras Toma Vale Eso ha funcionado Estoy un poco arrinconado Eh Bu ¿Qué hace Bu? Au Gracias por cambiarme la cámara Bu Ah Es un robot Hola Es Mecha Bowser Oh fantástico Su cola me hace daño Maravilloso Un poco de vida Luigi abusa de las columnas No funciona Bueno Tengo un toque Creo Abre la... No, no, no El fuego Fuego malo Abre la boca Abre la boca Absorbe Gracias, hombre Qué amable Ahora sí que tengo un toque Bien Eh... Un par de intentos por lo menos Puedo tirártela y ya está Puedo tirártela y ya está Pensaba que tendría que absorber Tendría sentido Hola Ven un momento Y dame el gorro de ese... Oh, no Tiene mecánicas de Bu Le afecta una mierda Y me está tirando hielo Por algún motivo Bowser ¿Qué haces tirándome hielo? Estúpido Robot Bowser Malditos Fantamas futuristas Con su tecnología ¿Por qué tiene un robot de Bowser? Cuidado Cuidado Ups Le ha entrado entre las piernas Mi mismo caño Pero no me ha servido para nada Bueno Vamos a dar vueltas un rato Ti, ti, ti Eh... Fantástico Tírame una para acá Hombre Por Dios Mala puntería ¡Eh! Le ha importado más bien poco Tendría que apuntarle hacia la cara Yo voy a estar por aquí Si te importa Ups Tranquilo No te pongas violento Uhhh Cuidado No puedo apuntar hacia arriba Tengo que esperar a que haga algún ataque Y baje la cabeza Bien Sigamos Un rato más Dando vueltas como un estúpido Puente a la jolul ¿Podemos bailar? Podemos bailar Ea Ole Ole Mira que arte El zapateado Tenía que ocurrir Era evidente Eh, por lo menos lo he sacado del robot Por lo menos que se fastidio un rato A pasar frío Le he bajado bastante vida Me devuelven al menú principal ¿Por qué no me iban a devolver al menú principal? Eh... No sé por qué Pensaría que a lo mejor ¿A dónde quieres ir Luigi? Ah, no morirme por ahí Y 84 de vida Todos los fantasmas Vale El progreso está guardado Lo que pasa es que Voy a tener que dar toda la vuelta otra vez más Y no tengo toda la vida Pero Pero Tengo que ir a por la habitación del bebé No recuerdo ningún otro sitio con vida seguro Fantástico No hay ningún Ah, sí Hay vida abajo Ya sé dónde hay vida Puedo hacerlo Eh... Pues a dar vueltas como un tonto Bien Ahora Sé lo que tengo que hacer por lo menos Ojalá hubiera sobrevivido con 10 de vida todo el combate Pero Pero bueno No es No es tan complicado Salvo que tendrá la segunda fase Y tercera fase No veo por qué no Eh... Por aquí no es Tendrá múltiples fases Es un jefe final Tiene que tener múltiples fases Pero Por lo menos la primera fase la tengo dominada No me puedo creer que no te dejen repetir el jefe Y ya está Es un poco Demasiado Te penalizan demasiado por esto yo creo Pero oye Podemos abusar de las cosas un poco más Sobre todo De esto de aquí Que la otra vez me dio vida Pero esta vez Ah, también Vale Luigi Apunta Vale Ahora sí Esta es la buena Este es el Este es el camino de los perdedores totalmente Es el camino del fracaso Y me encanta que te pongan O sea Fantasmas de pinchos explosivos Justo antes del jefe Para que aún la puedas fastidiar Maravilloso Vale Pues vamos a Pienso volver a abrir la puerta en plan lento Que le den por culo Hay que abrir todas las puertas en plan dramático y lento Perdiendo un tiempo semivalioso Solo porque sí Luigi Como si fuera la primera vez Por favor Ábreme la puerta Todo lento que puedas Como disfruto Me encanta Podemos ver el sentimiento del autor Como Luigi abre la puerta lentamente Y luego vuelve a sacar todos los cuartos que pueda Aquí al final Maravilloso Vale Bu Otra vez Nos encontramos ¿Vas a contarme tu vida otra vez? No le deje que me la contara Fresor No te voy a dejar a ti Honestamente ¿Puedo pasarlo con pausa? Evidentemente no Ah pero con B pasa más rápido Spamea todos los botones Uh Te voy a matar tan muerto Que desearías que no te hubiera matado tan muerto Ya lo sabía Ya lo sabía No pasa nada Wow Ojalá me dejaran pasar esto Pero si Creo que esta vez puedo derrotarle Creo que eso es lo que tengo que hacer Y lo que tengo que hacer es efectivamente Bailar en el sitio El problema Es que No baile suficiente No se por qué Me obligan a volver al menú principal Podrían dejarme repetir el jefe Y ya está Uh Soy un Bowser Es totalmente cierto y verídico Que soy un Bowser Y no una especie de artefacto Tienen que meter a Bowser como jefe final Si no No cagan ¿No? Porque ya me dirás ¿Dónde he conseguido Un Bowser? Que sí Que sí Que tienes fuego y toda la historia Que ya lo sé Eres totalmente el original Rechaza imitaciones Vale ¿Puedes tirarme? No Eso no El otro Las bolitas Ahí lo tienes Ahí lo llevas Campeón Oye no corras Ahí está Perfecto No pierdas la cabeza Tú Podrías Un momento Boo tiene dorado ¿Puedo capturar a Boo Sin que vuelva a entrar en Bowser nunca? Es evidente que no Pero Pero creo que se puede Hacer de una sola fase Increíble Wow Entonces el jefe final puede ser mucho más fácil de lo que pensaba Solo que evidentemente soy inútil para capturarlos de una No va a ocurrir Pero Salvo que por algún motivo sea un espermatozoide Con morros de pato Tú Agacha la cabeza Buen trabajo Campeón Toma tu premio Ay Ay Joder Cuidado con el fuego Por Dios Madre Vamos a tener aquí un problema Ey No Boo Boo Si lo estás deseando Me cago en Nada Pero bueno Está práctica Estás un poco al revés Oye Eso no Bueno Es una cosa que ha ocurrido De vez en cuando Todos tenemos problemas Algunos Un poco Especiales que otros Pero bueno A ver Coge el cacharro Cuidado A ver si esta podemos Aaaaah Todavía estoy aquí No me ignores No ignores Me cago en Estúpido hielo Lo ha vuelto a poner al revés Fantástico No pensaba que su segunda fase fuera Ver así honestamente Pero Oye Algo es algo Si el puto hielo me ha jodido Pero La primera vez que lo tira Es un poco difícil de ver Va a aterrizar encima mío Haga lo que haga Efectivamente Y la bomba Y la bomba me va a explotar No corras Bien Esa explosión tenía que valer por dos Oye No te voy a quitar mérito El robot Tiene su mérito Honestamente Es resistente Está Los materiales Uh Fantástico Me he quedado la gorra Ahora El robot seguro que va a salir loco El robot no puede Ah Pensaba que el robot haría algo Por su cuenta Yo que sé Va a cobrar conciencia O algo así Y en plan En plan Terminator Y se iba a rebelar O algo así Y me iba a atacar Pero esto ya Ya está O sea Lo he hecho fatal Lo he hecho Perdidamente mal Pero No tiene más transformaciones Mario Se va a enfrentar a nosotros En combate a muerte Ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Luigi Lo has conseguido Muy bien hijo Ya te di la solución A Entes 3000 Pero tú le has dado Un uso excelente Mozuelo Buah Estoy tan Buah Orgull Tan orgulloso Contente Efesor ¿Cómo? ¿Que has encontrado al rey Wu? ¿Que saltó un cuadro de Bowser Dices? ¿Y que te disparó fuego? Vaya Llevo muchos años como parapsicólogo Y nunca había oído una historia tan increíble Nada más y nada menos que 60 años Madre mía Recuerdo cuando empecé Siendo un crío Era pensar en un fantasma Y echarme a temblar Pero a temblar Uy Disculpa Me pongo a contar mis batallitas Y es que no paro Podría estar hablando de los espíritus Meses Oye Lo último Me va a seguir hablando de fantasmas Luigi Deberías plantearte Como idea Es optativo Salvar a Mario Está ahí detrás No sé por qué se ha vuelto más borroso Creo que No sé Se le ha debido desconectar Algún cable Hemos perdido la TTT O algo Y está ahí un poco En En las ondas Ahí borrosas Del canal plus O algo Nada Luigi Saca a tu hermano del cuadro Y tráelo al laboratorio Con asociación a entes O algo Fíjate El pobre muchacho Se ha quedado Me perdió la frase Supongo que se ha quedado plano Lo está Ha sucumbido al cansancio Con la tranquilidad Que le dio el verte llegar Preparad la máquina Para que tu hermano Recupere su estado normal Vale Estaré esperando a ambos Guay Ah Me obligan a cogerlo Pensaba darle la espalda Si te soy honesto Realmente Luigi Quiere salvar a Mario O sea No te ha tratado No te ha tratado A lo mejor De la mejor manera Durante los años Piénsalo Quizás te choque Quizás te choque Pero te felicito Solo has tardado una noche En hacer tu trabajo Luigi O cuatro semanas Pero vale La mansión Que construyeron los Boos Desapareció por la noche Pero al parecer El tesoro existe Yo no quiero ni Ni un céntimo Adelante Es todo tuyo Utilízalo para lo que quieras No te iba a dar nada Pero Gracias por Dar No he pensado darte nada Pero vale Usalo para lo que quieras Como dices Que no me enrollo más Con lo del dinero Efectivamente Cambia de tema Porque no te pienso dar Ni un duro Así hay que liberar Tu hermano Si si tu hermano Es importante Pero antes hay que sacar A los fantasmas Que traes ahí Vale Últimos Vamos a ver todos los bronces Que he conseguido Que serán muchos He cogido la cabeza De Bowser Como trofeo Luigi No la metas ahí Ponla encima De tu salón Ponla en tu salón Colgada de la pared Por Dios Como un buen caballero El fantasma De Bowser Y el fantasma Como espíritus Son La misma frase De siempre Pero otra vez Vale Para poder verlos Hay que utilizar Magia La magia de la ciencia Y bronce Evidentemente El espermatozoide dorado No podía ser otro La chiquilla Al revés Ni siquiera me acuerdo De ese tío El de los espejos Cuidado Es más bronce Los tres soldados De los huevos Eso no me extraña El esquimal Mecánicas de hielo Ah, pisto majo Me ha puesto aquí Me ha puesto la bata Que nadie tiene unos cuadros Con tanto encanto Sí, encantados precisamente Y tío Tristán Víctor Por algún motivo Se llama ese Pablo Ah, ese es el de los cuadros Es más verde De lo que lo recuerdo Y no tiene barba Ahí Fantástico Y el rey Bu De todo el mejor color Del mundo Aunque se podía O sea Es fácil de hacer Siempre que hubiera Hecho pasos laterales Para esquivar el puñetero hielo Que me he quedado Empanado, parado Pero bueno Llevo los freudios De 23 fantasmas No está mal tampoco Y muchos millones Y más millones Y he conseguido Dos diamantes grandes Desafortunadamente Esto va a ser Está claro El jefe final No desbloqueas El auténtico jefe final Hay una gema rosa ¿Cuándo conseguí La gema rosa? Tengo todas las esmeraldas Del caos Y nadie me había avisado Me cago en Me podía transformar En Super Luigi Pero nunca conseguí 50 anillos Pero bueno 67 chorro 100 millones De trillones de TES Por algún motivo Y Guardar La partida Cero TES Si ha desgraciado Me acabo robando Todo el dinero al final Si es que lo sabía No te puedes fiar De un extraño hombre Viejo joven Con un solo diente Y cabeza de cebolla Si es que lo sabía Eso es lo que Te voy a cobrar Por cambiar El cuadro de Mario El cuadro de Mario Era dorado El desgraciado El rey Bulo Sobocato Era la primera No como yo Pero bueno Va con el trabajo Supongo Con la profesión Y Mario Suena música de Super Mario Mientras lo de esta forma Bueno Pero vale El caso es que Tenemos que poner La máquina marcha atrás Y ya está Para que funcionara ¿Qué es eso? No me había fijado nunca En la televisión Que había debajo De los De las ubres De vaca Honestamente ¿Qué pasa? Creo que a Luigi Le está dando un ataque Se había puesto A palpitar Ahí el brazo De una forma Que no era normal Final más raro Bien Hemos liberado a Mario Estupendo Créditos Para todos Y música Que reclamar Nintendo Fabuloso A ver Cosas ¿Qué decir? Luigi llora Pero bueno Vale No sé Todo el sentimiento De Luigi Pues a lo mejor No ha quedado Muy reflejado En la escena Esta caricaturesca Estúpida Extraña Pero bueno Espera los créditos ¿Hay final abierto? ¿Hay final abierto? ¿Después de los créditos? ¿Hay alguna escena? Como de repente Yo que sé Algún Boo Haciendo Chan, chan, chan Y apareciendo Yo que sé Los muertos Levantándose sus tumbas Como final abierto Ahí de película De serie B Total Porque al fin y al cabo Es prácticamente lo que es Una película de fantasmas De serie B Pero bueno A ver Nada Bueno Hemos terminado ya Cosas que decir Ahora después De live stream Vamos a ver los créditos Como siempre Porque los créditos Hay que verlos siempre Todos son súper importantes Probablemente la mejor parte Del juego ¿Dónde va a parar? La más entretenida Y la más interactiva Eso Ah Eso es la sala del tesoro Ah mira Es el cuadro especial Para Bowser Y todo eso Vale Nada Después de Bueno A ver Después de esta serie Ya lo anunciaré En Youtube De todas formas En un vídeo Y ya está Pero Vamos a hacer Xenoblade Lo único que ocurre Va a tardar un poco Después de Lo primero La semana que viene Es Esto El E3 Y quiero hacer Ya anunciaré Lo del E3 Como lo quiero hacer Si puedo hacer Lo que vaya a hacer Pero Ahora van a dejar emitir El E3 Generalmente no se puede emitir El E3 en Twitch Twitch emite el E3 Pero van a dejar Hacer re-stream Del E3 Entonces Quiero a lo mejor Comentarlo En directo Lo que pasa es que Seguramente no puedo hacer Todas las conferencias Pero probablemente Haga las conferencias En Twitch ¿Por qué no? Y eso sea la semana que viene Y luego a lo mejor Dejo un par de semanas De descanso Como es la transición Entre el no verano Y el verano Y así Se solucionó el asunto De los fantasmas El profesor Fesor Se puso tan contento A recuperar sus cuadros Que le compró hoy Una casa nueva Con el tesoro Que este había encontrado Tengo no se cuantos millones Fantástico Hemos desconstruido La mansión Para construir eso Una casa Calificación Calita sonriente Yuju No es el mejor rango Estoy seguro Evidentemente que no lo va a ser Pero bien El marco es dorado Ya es mejor Que la mayoría De marcos Que he conseguido Así que eso Es bueno La casa no está mal O sea Parece sólida Y seguramente No esté tan encantada Como esta Pero que triste Lo de La mansión Desapareció Por la noche Pone una escena Macho Gastado los cuartos Pone una escena Yo que sé La casa Implosionando sobre sí misma Llorando sangre En las paredes O alguna cosa así Por favor A lo mejor Llorar sangre En las paredes No es tan apropiado Para el público A lo mejor Destinado a este juego Pero yo que sé Por lo menos Que implosione la casa O que se derribe O algo Un poco triste Que la explicación Sea el profesor Fesor diciendo La casa desapareció En cuanto te fuiste Qué lástima Que te lo perdiste Fue impresionante Luces Y efectos De Explosiones Y efectos Coloridos Y cosas así Por todas partes Pero no Desapareció Fin Hay nuevo juego más ¿Qué pasa si vuelvo a empezar? ¿A dónde quieres ir Luigi? A la mansión oculta Perdón Un momento Uh, lingotes Es la misma mansión Pero invertida Es modo espejo Anda, Ekeodden Pasando Cien mil millones Anda, Ekeodden Por ahí La mansión en modo espejo ¿Era realmente necesario? ¿Modo espejo? O sea, no hace falta en Mario Kart Pero en Luigi's Mansion Seguramente sea más difícil O no sé qué Pues eso Eh, hemos terminado Luigi's Mansion Si queréis ver El modo espejo Yo que sé Poner Invertir el vídeo O algo así Ver el vídeo al revés Va a ser lo mismo Prácticamente Pero bueno Que Básicamente So, Luigi's Mansion está hecho Xenoblade Será próximamente Pero tardaremos un poco En hacerlo Básicamente En resumen Tardaremos un poco A la galería ¿Para qué quiero ir a la galería? ¿Cómo ¿Cómo voy a la galería? Ah, bueno Estoy al principio ¿Para qué queréis que vaya a la galería? ¿Hay algo especial que me he perdido? ¿A la galería? Siempre puedo abusar de los De esto, pero Anda, mira Tengo el cuadro ahí Que por algún motivo Le voy a sacar una foto ¿No tienes ninguna opinión Sobre tu nueva casa, Luigi? Muchos millones Y bien ¿Qué he venido a hacer a la galería? Si se puede saber ¿Desatascar las tuberías estas? ¿Algo especial? No he venido solamente para nada Un cuadro de bu Del que abusar O tal vez no 23 Maravilloso Efectivamente Sigue siendo de latón Suena hueco ¿Qué rango es el que he sacado? Rango Creo que no es el peor rango Pero evidentemente No es el mejor rango Creo que se puede conseguir Una mansión realmente Al terminar Ah, no está mal la casa Parece Coqueta Privada Un poco pequeña Pero bueno Es verde Pega Pero bueno Que sí He venido aquí para nada Muy bien Fantástico Estupendo Me encanta Pero Recuerdan los cuadros Resumen Son cuadros Tienen fantasmas dentro Todos y cada uno de ellos Eran unos cabrones Y los he capturado Y los he capturado Muchísimamente mal Pero bueno Nada más Vamos a cortar aquí Terminamos ya Por fin ya digo Xenoblade Eventualmente Y antes de empezar con Xenoblade Haré un vídeo anuncio en Youtube Porque en verano Vamos a hacer más live streams Y anunciaré Pues como el horario Que vamos a hacer Y habrá un horario Y vamos a hacer más live streams Hasta que estéis Hasta las narices ya De live streams Que creo que no va a ser difícil Así que eso Nos vemos Eventualmente Y puede que para el E3 Para las conferencias del E3 Intentaré a ver si puedo Re-streamear alguna de ellas Pero bueno Nos vemos entonces Adiós 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 Fin Se acabó